Hola amigos, bienvenidos a otro video. El día de hoy vamos a hacer esta flor de rapunzel pero en tamaño chiquito y a pascal también muy pequeñito. Así que vamos a empezar. Vamos a empezar con esta mini florecita. Vamos a estar usando un gancho de 4 milímetros y voy a estar usando estambre de acrílico. Vamos a empezar con el amarillo y lo hacemos un nudo corredizo. Vamos a hacer 9 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ahí está ahí, 9. Nos vamos a ir a esta, nos vamos a saltar una cadena y nos vamos a ir a la penúltima cadena y vamos a hacer nada más punto deslizado. En la siguiente cadena vamos a hacer punto bajo y vamos a hacer 4 puntos altos en las 4 cadenas que siguen. 1, 2, 3, y 4. Otra vez vamos a hacer punto bajo y punto deslizado y ahí tenemos las 8 cadenas. Siguiente lado vamos a hacerlo de modo espejo y también vamos a ir escondiendo esta hebra. Es decir, vamos a empezar con punto deslizado, punto bajo y 4 puntos altos. 1, 2, 3, y 4 con este. 1, 2, 3, 4. Vamos a hacer un lado este, ya lo escondimos y ahorita nada más cortamos lo que nos sobró. Vamos a hacer otra vez un punto bajo y una cadena. Dejamos tantito nada más y cortamos. Esta tirita la metemos por este lado y esta vamos a cortarla de una vez. Es la que estábamos escondiendo. Y nos va a quedar esta hojita. Nos vamos a ir con el amarillo más clarito y aquí en donde terminamos, en esta cadenita que terminamos, vamos a agarrar también esta para esconderla, vamos a incorporar el otro amarillo. Así y hacemos una cadena. Nos vamos al siguiente punto y hacemos punto bajo. Y de aquí en todos los puntos vamos a tratar de esconder las dos tiritas, esta y la otra y vamos a hacer puros puntos bajos. En este punto, punto bajo, punto bajo, hasta llegar aquí otra vez. Ya que llegamos y dimos toda la vuelta de puros puntos bajos y vamos a hacer dos cadenas. Uno, dos, y vamos a atorar con punto deslizado en el siguiente punto, o sea, en el primero que hicimos, la primera cadenita que hicimos, va a costar un poquito de trabajo porque están medio apretaditos, pero sí se va a poder. Ahí atoramos con punto deslizado y dejamos medio larguito. Y de todos modos, aquí vamos a esconder la hebra. Esta hebra la podemos esconder también con aguja en todos los puntos o le pongo una pizca de silicón aquí y aquí para que no se deshaga. Y así nos va a quedar este pétalo. De estos pétalos vamos a hacer seis. Ahora vamos a hacer el moradito que ve en el centro. Voy a usar un gancho un poquito más chiquito. Este es de 3.5. Vamos a hacer el nudo corredizo y seis cadenas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis cadenas. Nos vamos a saltar la primera cadena y en esta vamos a hacer deslizado en la siguiente bajo, punto bajo, en la siguiente punto alto. En la que sigue vamos a hacer otra vez punto bajo y en la que sigue deslizado otra vez. Y nos va a quedar así bien chiquitito. Ahí lo vamos a dejar. Vamos a dejar medio larguita la hebra para poder anudar bastante. Y también si ustedes quieren coserla, pues pueden dejar la hebra más larguita para coser. Estos los vamos a pegar aquí en el centro. Pegar o coser, como ustedes quieran más. Ahora vamos a hacer a un mini pascal. Vamos a empezar con un anillo mágico. Bueno, con color verde. Pueden usar la hilaza que quieran. Este, yo estoy usando esta para que, pues, combine con la de la florecita. Pero pueden usar igual de otra hilaza. Y vamos a hacer seis puntos bajos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Y nos falta uno. Seis. Vamos a cerrar el anillo mágico. En la vuelta número dos, nos va a costar un poquitín de trabajo. Pero sí se puede. Ok. Ya pude. Vamos a hacer seis aumentos. Un aumento en cada punto que tenemos. Y al final nos vamos a quedar con doce puntos bajos. Vuelta tres. Vamos a hacer un punto bajo y un aumento. Y al final de la vuelta nos van a quedar dieciocho puntos. Y bueno, aquí ya tenemos completa la vuelta número tres. Vamos a hacer doce cadenas. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Y doce cadenas. Nos vamos a saltar una y dos. Y en la cadena número diez que hicimos, o sea, la tercera de aquí para allá, de acabar para allá, vamos a hacer punto bajo y en todas las diez cadenas que restan van a ser puntos bajos. En total van a ser diez puntos. Y en esta parte de aquí vamos a hacer punto deslizado en el punto de aquí. y esta se supone que va a ser la colita y pues podemos enrollar. Vamos a hacer otro anillo mágico con otros seis puntos. Igual como empezamos en esta parte. Anillo mágico con seis puntos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. Y vamos a cerrar. Segunda vuelta vamos a hacer un punto bajo y un aumento en el siguiente punto. Y así nos vamos a ir por todos los seis puntos. Un punto bajo, un aumento y nos van a quedar un total de nueve puntos. En la vuelta tres vamos a hacer punto bajo, otro punto bajo y un aumento. Y al final de la vuelta nos vamos a quedar con doce puntos. Así nos va a quedar esta pieza y vamos a cerrar solamente con punto deslizado. Vamos a hacer nueve cadenitas. Ya saben, empezamos con punto nudo corredizo y hacemos nueve cadenitas. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Y nueve. Hasta ahí. Cortamos. Y ya. Estas nueve cadenitas las vamos a hacer dos veces. Y amigos, aquí tengo ya las partes hechas. Lo volví a hacer con la hilaza de algodón que es más delgada para que quede más chiquita. De todos modos al final les enseño la diferencia. El otro ya lo armé. Miren, fue cuando me di cuenta que iba a quedar muy grande para la flor. Así queda. Pero aquí voy a armar este que es el chiquito. Y pues vamos a ver qué tanto cambia. También aquí en la colita sentí que este estaba más anchita y aunque se se enrosca bien porque precisamente está anchito le quité en vez de punto bajo fui en todas las cadenas fui haciendo punto deslizado. Entonces eso lo cambié aquí. En esta de aquí. Entonces tenemos ya nuestras piezas que son una, dos y cuatro con las dos patitas. esta la vamos a dejar larga se me olvidó decirles y se me olvidó hacerlo y ahorita le batallo un poquito pero sí me alcanzó el hilo. Lo vamos a doblar a la mitad esta pieza y por todo el borde así como a la mitad vamos a coserlo. aquí si quieren que se vea un poquito panzóncito pueden meterle un poquito de relleno yo le voy a meter tantito para que se vea medio medio abultadito aquí también no mucho porque por ahí vamos a atravesar las patas entonces nada más así tantito y le seguimos cosiendo con la cabecita que es esta la otra pieza de tres rondas nada más vamos a ponerla de esta forma los dos los vamos a anudar ya cosí ya más o menos nos dimos cuenta cómo hay que pegar las piezas esta como la hice más panzóncita creo que me quedó al revés pero igual la forma me gustó porque miren en esto el cosido queda hacia arriba y en esta el cosido quedó hacia abajo pero como que se acomodó de una forma que como lo rellené pues se ve lo boludo por arriba y la colita vamos a hacerla así como enrollada vamos a enroscársela tantito le podemos poner tantito una aguja o un gancho o un alfiler bueno un alfiler si lo van a maniobrar no porque se pueden picar entonces le podemos poner una agujita para que se quede así tantito ya cuando se la quitemos esté mejor vamos a poner los pisos fue más fácil de este lado y jalándole un poquito también vamos a atravesar las cadenas y hasta que queden a la mitad nada más vamos a bordar los ojitos una puntadita con hilo negro y alrededor con blanco y ya amigos miren ya le bordé los ojitos de los dos lados aquí dejé la aguja para la colita miren en las patitas cuando le corté sentía que se me iban a deshacer entonces le puse tantito silicón y le di forma para que pareciera que están como como pisando están dobladitas esta forma se la van a hacer con el silicón les voy a enseñar con el grande y ese también miren para que se vea mejor vamos a poner tantito silicón y sirve que ahí ahí aseguramos que no se nos vaya a deshacer la cadena quitamos el silicón y con algo como las tijeras o algo que no se vaya a pegar le aplanamos para adelante esperamos tantito a que vaya a secar y ya después lo quitamos y nos queda como aplastadito no sé si se llegue a ver bien ya nada más recortamos el exceso de silicón que tenga y nos va a quedar esta forma como cuando está pisando para que no se vea que solamente está la tira colgando entonces así le hice a las cuatro patitas y ahora vamos a quitar la aguja para ver si se quedó miren y así de este tamañito pues si cambia bastante me gustó más para la florecita este aunque este también se ve demasiado lindo ahora vamos a coser la flor vamos a agarrar un estambre amarillo y le vamos a hacer un nudo bastante grueso unos tres nudos para que quede bastante grueso y no se vaya a zafar agarramos un petalito y lo vamos a pasar así hasta en la orillita lo vamos a pasar por aquí y ahí nos va a detener el precisamente el nudo que hicimos para otro y vamos a hacer lo mismo de aquí hacia acá este la vamos a volver a pasar igual y nos va a dar esta forma ahora aquí vamos a meter otro igual por aquí y que cruce y este ya nos va a quedar arriba entre estos dos y pues bueno ahí tenemos ya que acomodar también vamos a forrar un alambre en este caso son limpia pipas que despeluque para que quedaran delgaditos vamos a forrarlo con hilo amarillo estambre amarillo del mismo con el que tejimos la flor de ese mismo ya que lo tenemos forrado de la puntita vamos a hacer como como unos espirales de estas vamos a ocupar tres y los vamos a pegar con silicón en el centro y amigos miren así quedó esta florecita según es mini porque bueno la flor de rapunzel es muy grande de hecho ya la tengo en un video la grande y también tengo a pascal en tamaño grandecito por si quieren ir a verlos ahí los tengo en mi perfil o en mi canal y esta florecita quedó así de este tamaño casi de la palma de mi mano y bueno vamos a ver cual pascal se ve se ve mejor este si se ve bonito este y también este chiquitito creo que me gusta más este porque se ve más curiosito como se ve chiquito y así se ve esta florecita y bueno amigos esto ha sido todo por el video de hoy si les gustó no olviden darle like comentar y suscribirse nos vemos en un próximo video bye